Siento que me ven, pero no me ven No puedo ser todo lo que quieren que sea Hace tiempo sé que algo no está bien Y ya no hay más Ya me lo dijiste y te escuché Pero no es justo que vos cargues con esto también Desde el primer día que lo sabes y no te fuiste Pero no te mereces mi mierda Tu vida puede ser mucho mejor sin mí Y yo me quedo sola así, sin nadie Total, nadie sabe que yo existo A nadie va a importarle nada de lo que me pase Está solo y triste el rey La bruja destruyó lo que más quería ¿De qué sirve tanto poder? Si una túnica no puede arreglar Piensa y llora, llora y piensa un poco más Y de repente está tan claro y se ilumina Y toda su sabiduría Le recuerdo una importante lección Llorar no arregla nada Ahora lo sabe bien Llorar no arregla nada Ahora sabe qué hacer Algo debo hacer A veces me levanto y no sé quién soy Traigan mi caballo Disfruto en silencio esa sensación Voy a viajar Tal vez exista otra realidad El reino tiene miedo ¿Dónde cambie mi historia? No me asusta no volver Se prepara y toma el mapa Quiero ser otra Más allá de la gran muralla china En otro lugar Está su padre que se fue en una misión secreta Para mí Él lo puede ayudar Para mí Llorar no arregla nada Puedo hacerte bien Llorar no arregla nada Nadie lo va a detener Laalecidad 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 Gracias por ver el video.